La gente está como moviendo el día, ¿no? Está dando el calor, el álbum, ¿no? Los papadices son encantadores. ¿Él? Los papadices. ¿Viste? Pero eso te debieron traer a ti en tercero de la primaria. ¿En tercero? A que tú conocieras tu historia. ¿Qué sucedió aquí? ¿Tú sabes? No, esos son réplicas. Mira, ¿tú sabes qué sucedió aquí? ¿Tú sabes qué sucedió aquí? ¿Tú sabes qué sucedió aquí? Aquí va el azúcar. ¿Tú sabes qué? ¿Eh? Ahí la libre de 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 la libre. ¿Pero alguien dijo allí que quiere que se hagan los delitos, ¿verdad? Sí. Pero no me estábamos. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.